Vamos a hacer ahora un vídeo chiste, no, no es un vídeo chiste, es un vídeo muy serio del teorema de González. Pero bueno, esto ocurrió, aunque creo que el sello que pone aquí es la Universidad de Valencia, no lo veo muy bien, pero os juro que esto pasó cuando yo estudiaba hace muchísimos años. Hay unas obras en la universidad y pues yo con este cartel en el ascensor. Y luego alguien, pues abajo, uno de mis compañeros, yo estudié matemáticas en la Complutense, alguno de mis compañeros puso abajo. Eso es imposible, entonces vamos a contar por qué y vamos a ver el chiste matemático que puede que a alguno no le parezca gracioso, pero en realidad es muy gracioso. Bien, alguien puso el ascensor sube al segundo piso sin pasar por el primero. Bueno, a ver, ¿cómo puede ser esto de que no pase por el primero? Si un ascensor es continuo, un ascensor se eleva, no puede no pasar, ¿qué pasa que hay un agujero negro en esa planta, no? O sea, el ascensor sí pasa por el primer piso. Lo que hace es no parar. Esto era porque había unas obras en la biblioteca, entonces no paraba en esa planta, no abrían las puertas. Tú podías ir de la planta cero a la planta dos, pero no podías salir ni entrar en la planta uno. Entonces, aquí hay una roda de cartel que es sin parar. Bueno, suave tontería, pero en realidad lo que dice el teorema de Bolzano, que es una cosa muy sencilla de entender, que parece mentira que tenga un nombre propio y que haya pasado a la historia, pero claro, es que las matemáticas están hechas de cosas evidentes que hay que demostrar con métodos matemáticos, ¿no? Entonces, lo que dice Bolzano es que si es una función continua, muy importante este hecho, aquí lo tenéis escrito, si es una función continua, todos los teoremas que vamos a estudiar son para funciones continuas, pero si una función es continua, en un intervalo cerrado y acotado, que es el ascensor, ¿no? Porque las plantas eran desde la menos dos hasta la cuatro, y tiene por un lado un valor negativo y luego un valor positivo, o sea, es decir, con el ejemplo del ascensor, estamos en la planta menos uno y queremos ir a la planta tres, necesariamente seguro que acabamos pasando por el cero. Y esto es el teorema de Bolzano. Luego hay otro teorema, que es la propiedad de Darboux, es un corolario, una especie de teorema que depende de este, que es generalizado, que es que generalmente si estamos por debajo de una planta y por encima de otra planta es que hemos pasado por esa planta necesariamente seguro. Otra cosa es que no hayamos pasado, pero pasado seguro. Entonces, lo que dice es la parte donde tenemos el primer punto, aquí donde tenemos el primer punto, parezco un instagramer con este vídeo, lo que tenemos en el primer punto es las hipótesis, ¿vale? Las hipótesis son dos. Primera hipótesis que sea continua, segunda hipótesis que los valores a los dados del intervalo sean negativo o positivo, o viceversa, positivo o negativo. Y el segundo punto es la tesis, ¿vale? Entonces, lo que aparece después de la palabra entonces suele ser siempre la tesis en cualquier teorema. Existe un valor x igual a c, un valor c, entre medias dentro del intervalo no sé cuál, existe al menos uno, puede haber varios, no existe un único, tal que la función sea cero en ese punto. Es decir, que en algún momento vamos a pasar por el c, seguro. Esto además, si vemos aquí, en la última frase de aquí abajo, es decir que c es una solución de la ecuación de lo que sea f al cuadrado más lo que sea igual a c. Vamos a resolver ejercicios en los siguientes vídeos que tratan el teorema de Borzano. Entonces, recordar que en la facultad tenían razón y lo que pasaba es que estaba mal escrita mi cartel. En realidad, con que hubieran puesto parar no habrían tenido este chiste fácil que hizo un estudiante con su folio pegado abajo.